Ayer hice una pequeña sesión de casual con amigos y uno de los mapas que más se celebran en estas ocasiones, al menos por mi parte, es el de Hereford. El campo de entrenamiento del SAS no solo es lo primero que verás en el juego si completas los entrenamientos, cosa que recomiendo, por cierto, es un montón de pasta del juego, sino que es uno de los que considero tiene más encanto de Rainbow justo a la par de casa. Por desgracia no tuve la suerte ayer de sacar ningún clip en el mapa en cuestión, así que he tenido que registrar mi carpeta de casual de hace meses, cuando aún usaba ACOG para poneros un miniclip para... no sé, me gusta que cuando hablo de algo ese algo se vea, pero imagino que en este punto todos conocéis Hereford, así que os hacéis una idea mental vosotros cuando os hable ahora de los temas que os voy a hablar. Y es que antes dije que este es uno de mis mapas favoritos y de los que más encanto tienen para mí, incluso diría que es de los más representativos de un Siege que quedó un tanto atrás en el tiempo, ¿pero significa eso que es un buen mapa? Para nada. El desbalance es muy intenso y es por eso por lo que Ubi anunció a principios de año que será el primer mapa en sufrir un rework. Ya he hablado de las diferencias entre rework de mapa y bufo de mapa, pero para aclararlo a quien no lo sepa, un bufo de mapa es lo que se le ha hecho a Club, al cual se le ha añadido un objetivo y se ha rediseñado una zona del mapa que necesitaba eso, rediseño. Pero un rework de mapa es tirarlo todo y empezar de nuevo, rediseñando prácticamente todo, así que Hereford definitivamente va a cambiar muchísimo en el futuro. ¿Cuándo pasará esto? No lo sabemos, pero ha ocurrido una cosa curiosa ayer en Reddit y es que se creó un post en el cual se le pedía a la gente una nueva ola de opiniones acerca del mapa y cómo equilibrarlo. Interesantemente, si habéis estado atentos a la web de Rainbow, también veréis que en la tercera temporada de este año 3 vamos a recibir un rework de un mapa existente en vez de uno nuevo como en el resto de temporadas excepto en la de Polonia, por supuesto. Esto podría ser una coincidencia, podría ser que recibamos un rework de yate aunque lo hayan vuelto a introducir o incluso de... ¡rezadle al señor, favela! Pero me parece que el más probable es el del mapa del que hablamos hoy. Tengo entendido que esto no ha sido confirmado oficialmente, pero en fin, ahí lo dejo. Un argumento en contra de esta suposición que hago sería que este mapa llevaría en desarrollo ya mucho tiempo, no van a empezar justo ahora y pedir las opiniones cuando ya lo hayan desarrollado, así que, en fin, sacad la conclusión que queráis vosotros mismos. Imaginad si la sorpresa es que vuelve favela y nos están intentando despistar. ¡Ojalá! Aún así me pareció interesante para este vídeo el hablar un poco sobre Hereford. Como ya he dicho, este no es un mapa perfecto, todo lo contrario, haciéndolo muy apto para el primer rework que va a llegar al juego. Cuando se anunció este rework en sí ya recibimos un, digamos, concept art, que podréis encontrar en el link a Reddit que encontráis en la descripción y esperemos que en pantalla ahora mismo. En este podemos ver una base absolutamente cambiada que pasa de su disposición totalmente cuadrada y de cemento gris a un edificio menos simétrico hecho de aparentemente ladrillo. Aparte de una mejora visual en el diseño gráfico del mapa, podemos apreciar unas cuantas cosas más. Lo más aparente para mí serían las escaleras de servicio que, como ya sabéis, ahora mismo son de metal, sin mucha cobertura, haciendo muy fácil salir para hacer spawn o matar a todo el mundo cuando ataquen el objetivo de la planta baja o el del sótano. En esta imagen pasan a ser más sólidas, pero sigue habiendo dos salidas. Mientras que eso se mantiene, si miramos a esos objetivos que mencionaba antes, veremos que tanto la pared blanda de la izquierda del todo falta y el hueco para bajar al objetivo del sótano también, pasando aparentemente a estar cubierto por las propias escaleras, habiendo una especie de pasadizo por ahí abajo, o eso es lo que parece al menos. Además vemos la aparición de una especie de balcón al lado de ellas, o más bien encima, que podría servir para atacar el objetivo de arriba del todo, el cual probablemente se extienda por este nuevo edificio que rompe la, entre comillas, cuadradez del edificio de siempre. Y hablando de este objetivo, me parece que es el que más problemas le puede dar a los defensores en un mapa que directamente no tiene objetivos viables. El que mejor se defiende es el de abajo y, aun con todo, es bastante fácil de atacar. Por último, una cosa que resulta muy aparente es la drástica reducción de ventanas en la cara del edificio que tiene las escaleras de servicio, lo cual no le vendrá mal. Imagino que habrá muchos más cambios en la estructura interior del edificio y espero que sea particularmente en los objetivos. Como os he dicho antes, este es un mapa que no tiene objetivos viables para defender, sobre todo el de la planta de arriba del todo, pero no por los problemas que normalmente podría tener un objetivo, sino por directamente la forma en la que no se puede navegar el mapa. Creo que lo más mejorable de todo para la defensa sería el poder tener acceso a distintas plantas de una forma relativamente segura. Lo que más control te da en este mapa como atacante es la escalera principal, ya que si la controlas con un par de personas o incluso con una directamente, cortas todo el roaming posible en el mapa. A partir de ahí, todo es entrar al objetivo, tan solo teniendo que lidiar con los anclas que haya y ya has ganado. Simplemente es un mapa muy orientado hacia los atacantes, así que antes de ser competitivo tiene que mejorarse drásticamente en este aspecto. Se necesitan nuevos objetivos y, muy importante, otras escaleras o otros medios para poder subir y bajar dentro del edificio, de forma que se habilite el roaming, ese es el principal problema del mapa. Una vez hecho eso, Hereford estará mucho más equilibrado hasta el punto de esperemos poder meterse en el pool de Ranked, ya que en esta temporada no tendremos un nuevo mapa que disfrutar ahí. Si yo fuera Ubi, al menos intentaría que ese fuera el objetivo. Aún así, como os dije antes, no sabemos nada de todo esto, no sabemos si este es el mapa de la Season 3, con lo que solo nos queda especular. Tanto de eso como de qué creéis que le será hecho al mapa en sí y como siempre me gustaría saber vuestra opinión sobre el tema en comentarios. ¿Creéis que este será el rework de la Season 3? ¿Cómo equilibraríais vosotros el mapa? Espero verlo todo por ahí abajo. Así que nada, dicho esto, me despido. Adiós, chavales.